Es en Manuel la esperanza de los pueblos, la sabiduría que nos enseña y guía el Salvador de todas las naciones. Que tu bendición descienda sobre nosotros al encender las velas de esta corona de Adviento. Que su luz sea un signo de promesa del Señor que nos trae la salvación, que venga pronto sin tardanza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Primer Domingo de Adviento. Encendemos la primera vela de esta corona de Adviento. Ella nos invita a estar atentos, a prepararnos gradualmente para recibir la luz de la Navidad. Y para meditar lo que dice el Evangelio de Marcos del 13 al 23. Estén preparados y vigilantes, ya que no saben cuál será el momento. Vamos prendiendo. Y así van prendiendo ustedes una. Y así la claridad de Dios iluminará su sala, su lugar de gracia, el altar donde ustedes dispongan, en su casita, para esta experiencia especial. Los que no la trajeron hoy, o no la han hecho, la pueden hacer mañana, pasado mañana. Hacen una oración en su casa, así con toda la fe. Y le piden a Dios que esta corona represente ese camino al encuentro con Jesús que nace. Una oración especial. Y es pues una forma de llevar la secuencia. ¿Qué es malo no tenerla? No, no, no. No es pecado que no la hicieron tampoco. No se van a ir para el infierno por no haberla hecho. Es como rezar el rosario y no tener la camándula. Entonces uno tiene la camándula y va contando, ¿verdad? Va contando. Pero cuando usted no tiene la camándula, cuenta con los dedos. Pero me dijo un señor en estos días, pero es que yo voy manejando la moto, padre. Y como yo voy manejando la moto, digo, uno, Dios te salve María, dos, Santa María, y yo me pude hacer la prueba. Si era verdad, en estos días que iba así en la carretera. Y yo, mira bonito, y uno en la mente, uno, y dele, va rezando, dos, y va. Reza, también se vale, de que si rezamos el rosario sin camándula, sirve. También sirve. Eso es una muestra y vamos a ir haciéndolo poco a poco. Bien, hacemos la oración. Encendemos, Señor, esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que viene. En esta primera semana de Adviento, queremos levantarnos para esperarte preparados para recibirte con alegría. Muchos halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes porque tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Decimos todos, ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Muy bien, volvemos a nuestros puestos. Pueden apagar su velita. Hermano, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, todos reconocemos nuestros pecados. Decimos juntos, ¡Yo confieso ante Dios Todopoderoso! He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, en piedad, Cristo, en piedad, Cristo, en piedad. Señor, en piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad. Señor, en piedad, Señor, en piedad, de nosotros, en piedad. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros para que mediante las prácticas de las buenas obras colocados un día a su derecha merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, se acerca la llegada de alguien que implantará en el pueblo la justicia y el derecho. Los cristianos confesamos que Jesús es esa persona. San Pablo nos exhorta a dar testimonio de Cristo para mantenernos firmes en la esperanza de su llegada. La invitación es para que todos estemos atentos y vigilantes porque Dios siempre cumple su palabra. Que el mensaje de hoy nos ayude a mantener una actitud de oración para lograr la salvación. Escuchemos atentos. Lectura del libro del profeta Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejaste endurecer nuestro corazón hasta el punto de no tenerte? Vuelvete por amor a tu siervo, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás, que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie se levantaba por refugiarse en ti porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a tu merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todos cantando. Señor, mi amor, mi favor, mi favor, mi favor, mi salvador. Señor, mi extraño, mi favor, mi salvador. Escúchanos, pastor de Israel. Tú, que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, mi extraño, tu favor, mi salvador. Señor, mi extraño, tu favor, mi salvador. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la capa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, mi extraño, tu favor, mi salvador. Señor, Señor, mi salvador, mi salvador. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Y consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, mi extraño, tu favor, mi salvador. Señor, Señor, mi salvador, mi salvador. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, le deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Señor. El Señor continuamente agradece a mi Dios los dones divinos que le han concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él, enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado de ustedes, a tal grado que no curecen en ningún don. Ustedes los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irresponsables hasta el fin, hasta el día de su avivamiento. Dios es quien lo ha llamado de la unión con su Hijo. Jesucristo y Dios es fiel. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o en la madrugada, no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para que todos permanezcan alerta. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Estos tiempos fuertes están divididos en tres grupos, A, B y C. Y los tiempos normales están divididos en dos, en año par y en año impar. Cambian las lecturas, por eso ahí hay que evaluar que uno puede ir a misa en los tres ciclos y puede tener la visión global de la Palabra de Dios. Y es una forma práctica de poder conocer toda la Biblia. O sintonizar la radio ahora en la noche, que entre semana, dijeron a las ocho es, a las nueve. Y ponen ahí la radio y hay una lectura continua de la Palabra de Dios. Y es interesante. Y a veces hasta dan premios y todo. Muy bueno. Bueno, pero a nivel litúrgico tenemos esta experiencia que también es muy interesante. Los tres ciclos y el año par y año impar. Ahí entonces se va complementando y podemos tener la visión global. El año comienza hoy y terminará con el favor de Dios allá con la fiesta de Cristo Rey. Así que desde hoy pueden ir pensando, ¿cómo va a ser el trono del Rey? Que estaba viendo el domingo pasado con esa experiencia bonita de los altares. Hermoso. ¿Cómo yo preparo el lugar especial para el Señor, para el Mesías? Que no es ahí a lo rápido, a las carreras, para salir del paso. No. Debe ser un lugar bonito. Y que la gran mayoría, pues dijeron, Padre, con el corazón allí. Con la fe puesta en Dios para que el Señor pueda hacer esa presencia y recibir la bendición. Y así nos invita la Palabra. Durante estos días, este tiempo de Adviento, lo llamamos un tiempo de esperar. De vigilar, de vigilar, dice allí, ¿no? Permanezcan alerta. Les digo, velen y permanezcan alerta. Esa espera, pero alerta. Hay varios tipos de espera. Mira, hay una espera que dicen ustedes que el que espera, desespera. Pero Adviento no es para desesperarse, ni para desesperanza tampoco, ¿no? Ay, eso es difícil, ¿y cuándo será que llega? No, es la espera pronta de la llegada, ¿sí? Que pasa mucho cuando tenemos a alguien cercano que queremos mucho y está de viaje y dice, ya voy aquí en Valera. Mira, usted se pone así, ya casi, pero todavía no. Eso es el tiempo de Adviento, tiempo de espera, de preparación. ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos externa y nos preparamos internamente. Entonces, externa, ustedes ven luces, colores y flores y ven bombillos y un montón de realidades que son externas que muestran nuestro interior. Hay pesebre, las luces y ahora esta corona, esa devoción o esa experiencia no es muy antigua en la iglesia. Eso es más bien nuevo, pero que tiene un significado bonito, ¿sí? Que yo les decía esta mañana, es importante hacer así un círculo con algo. Ustedes buscan una forma, los que no la han hecho todavía, lo que ya la hicieron, pues así como quedó, está bonita, porque es lo que hay. Y, ¿cómo es? Y no habiendo más, esa es la mejor. Entonces, un círculo ahí, busca un círculo, tiene un círculo y dijeron que es de forma circular, porque eso representa a Dios, que no tiene principio y no tiene fin. Y luego que le coloque algo verde, dijo, que la embojote en un trapo verde, le pone, le envuelve ahí algo verde, que esa verde representa vida, representa esperanza. Y luego agarra una cinta roja y le va pasando así en el contorno, y que eso representa el amor de Dios que lo abraza todo, lo envuelve. Pero es que yo no tengo cinta roja, pues no le ponga, no hay problema, no nos preocupemos por lo que no podemos, alegrémonos de lo que sí podemos. Y luego esos cuatro velones que va a representar cada domingo, cada domingo tiene una experiencia especial. Nos levantamos y se va iluminando. Y así como se ilumina la casa cuando se va la luz, prenden una velita por allá y por allá prenden otra y prenden otra, y listo, ya con eso es suficiente. Entonces, así se va iluminando nuestra alma con esas velitas por la presencia cercana del Mesías. El Salvador está allí cerca. Cada luz, y luego la luz grande que es el centro, que es allí el nacimiento del Salvador. Que este año va a ser distinta a la Navidad que años anteriores. Sí, muy distinta. ¿Por qué? Porque este año usted empezó aquí. El año pasado usted no vino a la misa del primer domingo al viento, ni, 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 ni por imaginación ir a misa. Uno sí, otro no. Pero supongamos los que el año pasado, que al viento yo eso no sabía nunca. Bueno, este año va a ser diferente. Y este año es el que estamos viviendo. Siempre hay que, que lo que vivimos sea lo mejor. Este año que sea diferente. Esa preparación externa, que no lo puedo hacer porque es que los materiales son muy caros y yo no tengo plata. No hay problema, no se preocupen por eso. Lo importante es que esa preparación también se dé en su corazón. Si hacemos una oración en familia, el crecimiento, el acercamiento. Luego, esa preparación. ¿Cómo más preparamos? Yo estaba viendo esta experiencia de penitencia por amor. Es una preparación. No para la Navidad ahorita el 25. Para el encuentro definitivo con Dios en el cielo. Que es lo que sí tiene sentido en la vida. Porque a veces puede ser muchas cositas aquí, pero nos quedamos a mitad de camino. Dios nos va llamando de forma misteriosa, pero nos va a ir acercando hasta el momento en el que nos diga a todos, a ustedes y a mí, vengan benditos de mi Padre. Y ahí entonces nos llamará. Y estaremos dispuestos a irlo. Una experiencia que yo comentaba esta mañana, es un proceso para, un camino para sanar y reparar la historia de su vida. Yo le leí esta mañana, que me pareció muy curioso esta parte del librito, porque hicimos, los que hicimos la vez pasada, penitencia por amor extraordinaria. Este es otro. Este es penitencia por amor. El Padre ya no sabe qué inventar. Pues, si sirve y le enriquece a muchos, pues la gracia de Dios, bendito el Señor, que nos llegan estos recursos a nuestras manos, y podemos hacer, y no quedarnos ahí pegados en el mismo lado. Es que yo hago, y hago, y hago, y hago, y no puedo. Sí, entonces, ¿verdad que sí? Entonces, sí se puede, sí se puede. Les decía, entonces, una dice así que a través de la historia, el ser humano ha buscado sanar las heridas del alma. Ese es el esfuerzo de todos. A nadie le gusta sufrir. ¿Ya? ¿A ustedes tampoco? Lo pregunto en criollo. ¿A ustedes les gusta llevar vainas? No, ¿verdad que no? No, a nadie les gusta. O sea, cuando hay sufrimiento, los dolores de cabeza, angustia, preocupaciones, pues uno quiere salirse de ese paquete. A veces funciona, y a veces no. Entonces, bueno. La experiencia nos ha permitido comprobar que las limitadas y superficiales, lo limitada y superficiales que resultan ser estas alternativas a la hora de alcanzar una auténtica sanación interior. Y hacemos el esfuerzo, y hacemos el esfuerzo, y no logramos nada. ¿Bien? Como... Mejor no digo eso. Después del principio, desde el principio, cada uno de nosotros recibimos un libro. ¿Dónde está su libro? ¿Cuál libro recibimos? Un libro de hojas blancas que se llama El Libro de la Vida. Cada uno recibe El Libro de la Vida. Hojas en blanco, bonitas. Y usted ha estado escribiendo desde su nacimiento hasta hoy. Su carátula tiene nuestro nombre y apellido. Y en el mío dice José Amílcar Lobo Lobo. En el de usted dirá, el nombre es suyo. Así se siente, ¿cómo llama? Orgulloso de su nombre. Ay, el mío le cae, le coloque un apodo ahí porque es que me da pena como me llamo. Bueno. Ya eso son cosas. Ahí tiene la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte. Y en él hemos escrito una historia a nuestra manera. ¿Qué hay en el libro de su vida? Pues su historia, no como lo cuenta la vecina, no como le parece a su mamá, no como le parece a sus hijos ni a los otros, no. Es como usted realmente lo ha vivido. Y eso me parece hermoso, ¿sí? Porque es que nuestra vida es como lo sabe el otro, como lo dice no sé quién, como aparentamos ser y realmente como somos de verdad. Bueno, delante de Dios es como somos, ¿verdad? A nuestra manera. Posee tantos capítulos como cuántos años tengamos de vida. Y cada hoja de ese libro es un día vivido en compañía del santo ángel de la guarda como testigo. Su angelito está ahí al lado suyo y es el que ha estado con usted. ¿Bien? Y sabe lo que usted ha hecho. Entonces, pregunta. Nos hace una pregunta. ¿Cuántas páginas de este libro quisiéramos arrancar o borrar para siempre? Ninguna, padre. Yo no me arrepiento de lo que he vivido. Y cuántas veces usted ha dicho, ¡Uy, es que cuánto me arrepiento de haber hecho eso esa vez! ¡Uy, yo no sé en qué estaba pensando cuando yo decidí tal cosa! ¿Sí o no? ¿Lo han sentido? Eso es querer arrancar una hoja de ese libro, pero no se puede, no se puede. Ya no le puede quitar nada a su vida. Se puede sanar, sí, toda su experiencia. Ya no a su manera, sino a la manera de Dios. Con Dios en su corazón. Penitencia por amor es un camino que nos ayudará a sanar, liberar y reparar esta historia. Nos llevará a vivir una maravillosa experiencia de volver a nacer. Uy, si yo pudiera volver a nacer, ¿o ahora haría? Ahora es la oportunidad, su vida en Dios, nueva, distinta. ¿Y qué mejor manera de hacer esto? Mientras la misericordia de Dios está a nuestro lado, porque después de la muerte, el libro de la vida, ¿qué pasa cuando nos morimos? Se cierra. Y cuando está usted ahí adelante del trono, de la gloria del Señor, lo abren y dice, aquí está el libro de... Y empiezan y usted... Ay, eso no lo lea, me da pena, dicen algunos cuando me empiezan a revisar las tareas de los muchachos, ¿no? Ay, eso no, 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 no. Bueno, ahí. ¿Cómo es este proceso? El otro era de 17 días. Este es distinto. Es un día por cada año vivido. Empezamos hoy. Los que empezaron, ¿no? Lo otro, yo le estoy echando el cuento para que ustedes digan, ¡ay, interesante! Entonces avisen, ¿qué puedo hacer para poder yo también vivir ese proceso? Hoy es el día cero. Concepción, gestación y nacimiento. Eso lo ponemos en la presencia de Dios. Y vamos a hacer en el momento de la consagración una oración que es muy sencillita. Yo no sé para qué le comprarán a esas, esas rasparraspas a los niños. Y dicen, ¡ay, chiquitico! Y me vienen a molestar en la basílica, ¿no? Y son los papás los grandes los que dan plata para eso. ¡Ay, ay, ay! Para que no molesten, dicen. Y es lo que hacen más, hacen da molestar. Pero bueno, ¿dónde íbamos? En el momento de la consagración vamos a hacer una oración que dice, Por favor, Señor, sáname y libérame. ¡Ay, es que a Dios también hay que pedirle favores! Pues sí, ese no es el muchacho mandadero. ¡Vaya y haga tal cosa! ¡No, no! Por favor, Señor. Hoy vamos a aprender a ponerle un poquito más de, ¿cómo se llama eso? Etiqueta a nuestra comunicación con Dios. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Sáname y libérame. Así será hoy, que es el día cero. Mañana uno, dos, tres, hasta el día siete. Eso lo vamos a hacer. Terminamos hoy en ocho con el favor de Dios. Esa experiencia y ya después del día siete, que es el año siete en su vida, entonces cambiamos. ¿Por qué del día siete? Porque hasta el año siete, usted era chiquito y era buena gente y bonito. Ya después del ocho, empezó a ser grosero, contestón, malcriado. Bueno, en la de antiguo, ¿no? Ya ahorita de los cinco ya dicen que no hacen caso, pero más o menos. Uno dice que no tiene uso de razón pleno para pecar en medio de esa edad. Se llaman párvulos, un niño que no tiene uso de razón suficiente. Y ya después de los ocho, ya usted vive en el pecado y a veces se goza del pecado y a veces se amaña en el pecado y a veces dice, es que yo me quedo así como estoy ya y listo. Bueno, esa experiencia. Episodios que pueden dañar nuestra vida, ¿no? Que decíamos el otro día, ay, yo soy así, ya, y la mina me cambia, y yo... Eso es mentira, usted no nació así. Pregúntele a su mamá, cuando usted nació, ya mira, ay, tan lindo. Sí, claro, no había visto bien, pero... Pero la mamá, sí, usted así como está, grandote y todo, así. Ay, tan lindo mi hijo, dice, mi hija tan linda, ¿sí? Pero hay episodios en la vida que nos hacen dañar y hacen que nuestra conducta cambie. ¿Qué episodios hay? Mire, yo les leí aquí algunos... Hay muchas, muchas cosas interesantes aquí. Dice así, fueron determinantes el desarrollo de su personalidad. Ya soy así. Bueno, ajá. Que pueden ser sanados. Usted es así, pero puede sanar, puede mejorar, no se puede quedar ahí, así como va. No, 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 hay que buscar lo mejor. ¿Qué episodios? Dice aquí un episodio, por ejemplo. Si al nacer fuiste entregado en adopción y no conociste a tus padres biológicos. Es un episodio que le marca la vida a uno, y después hasta de viejo, y mi mamá, ¿por qué me regaló? Y vive bravo con mi mamá. Yo no quiero ver la familia de mi mamá, porque eso no es que... Yo no quiero ver la... Esos episodios marcan el alma, marcan la vida. Si fuiste abandonado en un orfanato. Ay, me regaló, me dejaron para votar. Si te dejaron al cuidado de tus abuelos u otros parientes. Eso pasa mucho en nuestros campos, ¿sí? Se crió con la abuelita, entonces usted ve a su mamá y muchos dicen, es que yo no veo a mi mamá como mi mamá, sino como una hermana. Porque la que la crió fue la abuelita. Y entonces esos episodios hay de, ¿cómo se llama? Irreverencia y son, marcan el alma. Si te rechazaron por malformación genética o defecto físico, ¿sí? Entonces, ay, ay, pero es que yo, mire lo que salió. Pero bueno, entonces eso marca el alma. Si en los primeros años de vida viviste violencia intrafamiliar, mientras usted chillaba en la cuna... ¿Cómo hacen los niños en la cuna? Mientras usted chillaba en la cuna, su papá y su mamá lo que estaban era... ¿Cómo se llama eso? Peleando y peleando y gritos para allá, y gritos para acá, y gritos para allá. Nadie, pendiente del muchachito, abandonado allá, llorando hasta que le salieron los pulmones. ¿Qué dice la gente? Ajá. Eso es una herida, ¿sí? No hubo quien le atendiera porque lo que hubo fue violencia, peleas. De eso hay mucho por estos campos, en estos pueblos. Entonces, ay, padre, nosotros vivimos en una ciudad, dicen ustedes los de Timotec, ¿no? Ay, nosotros no somos de pueblo. Sí, igualito. Entonces, es lo mismo, viven esos episodios. Si hubo... Si en su inocencia te llevaron donde brujos o te hicieron rezos, y de eso sí que hay aquí por montón, que la peor desgracia que le pueden hacer a un niño es llevarlo a cruzar a un brujo. La desgracia más grande, ¿por qué? Porque un niño inocente lo llevan a un lugar de perdición y lo consagran al diablo. Eso es terrible. Y entonces los papás piensan que hacen un bien y lo que le están es dañando su excedente. Eso marca el alma y hay que sanarlo. Si tus padres se separaron, entonces está la no presencia de mamá, la no presencia de papá, también marca el alma. Si fuiste abusado o manoseado por padres, abuelos, padrastros, hermanos, amigos, vecinos y otros, eso marca el alma, eso hay que sanarlo. Si fuiste maltratado física o verbalmente, sus padres, abuelos, padrastros, hermanos, maestros, profesores, que yo les decía esta mañana un episodio muy común para los que son mayores, que dirían, a ver, ponga la mano ahí, así duro, y lloraban los muchachos, y todas esas, ¿cómo se llama? Correcciones que eran medio fuertes, un poquitico, y la gente entonces se asustaba, ¿no? Y entonces ya tienen 80 años y es que mi maestra me pegaba cuando yo fui a la escuela. Eso hay que sanarlo, todo eso hay que sanarlo. Si fuiste inducido a la promiscuidad, a la mendicidad, al robo, a la mentira, al engaño y a las adicciones, desde chiquitico, eso hay que sanar. Y eso pasa mucho. Le decía esta mañana que es muy común ver por ahí, a veces cuando uno sale y mira para los lados, la gente ahí jugando cartas, jugando dominó, jugando en el que más, y le dicen al muchachito, va y me trae una cerveza allá. Y el muchachito ni aprendió a caminar y se va tatareteando y ya carga un vicio en su mano, ¿no? Y ahí, y entonces el muchachito después se esconde por detrás de la silla de los papás y se echa los traguitos, ¿no? O las mamás que cuando cargan el tetero le echan ahí un poquito de miche para que el niño se quede dormido y pueda bailar, ¿no? Porque como llegó diciembre que bailar el niño, una forma, se está induciendo al... O bueno, ustedes vieron en el quinto mes de gestación que dice que si hubo alcohol, que si hubo cigarrillo, todas esas cosas, marcan el alma y afectan al feto. Todo eso, eso hay que sanar, hay que sanar. No hay que quedarnos en eso, sanar. Ahora, si fuiste a la mentira, inducido a la mentira, al engaño, ¿no? Entonces, vaya, dígale que yo no estoy. Lo más fácil que le dicen los papás y dicen el niño, ¿qué dijo mamá que no está? Entonces, es un muchachito de chiquitico ya aprendiendo a mentir, ¿no? Y ustedes se ríen porque hay algo de eso por ahí, ¿no? Eso hay que sanar, ¿no? Usted, podemos decir, ay, de eso que dijo el padre, yo no tengo nada. Usted no se acuerda cuando estaba chiquitico, ¿qué hicieron con usted, no? Pero bueno, si aguantaste hambre o viviste situaciones de extrema pobreza y miseria, eso hay que sanar, ¿sí? Porque ya no puede quedarse allá. Que yo le decía que mi amigo, cuando sale al pueblo, lo primero que se compra es, va a la bodega, una malta y un pan. Y yo, chiquitico, no podía comprar y veía a los otros grandes comiendo. Ese era mi mayor deseo. Y ahora estoy grande y tengo plata y yo lo que hago es eso, ¿no? Pero es una herida que no se ha sanado. Porque aguantó hambre y entonces ahí hay que sanar. Si sufriste enfermedades crónicas, tuviste traumas con médicos, enfermeras u hospitales, eso hay que sanar. En el hospital hay mucha gente que trabaja que tiene complicaciones. Hay que sanar. Si durante toda tu infancia nadie habló de Dios y por eso no conocía a Dios, también hay que sanar herida de desconocimiento de Dios de incredulidad. Si no tiene los sacramentos, entonces ni bautismo ni primera comunión, alejado de Dios por completo, su alma no fue configurada con la gracia santificante, también eso hay que sanar. Entonces, si reconoce alguno de estos factores determinantes de tu vida, entrégalos en la mano de María Santísima para que ella interceda ante su amado Hijo por tu sanación. Penitencia por amor permite aplicar como medio de sanación los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión, ya que el alma experimenta una sensación de paz, libertad y gozo cuando el poder y la misericordia de Dios actúan, cortando toda actadura de pecado heredada por los antepasados. Sana a uno y libera en la confesión. Y además de eso, como en el episodio anterior, la Eucaristía. ¿Qué más era? El rezo del Santo Rosario. Y, no se les ha olvidado, la visita a Jesús sacramentado. Tres cositas que no son nada difíciles, no tienen que cortarse una mano, no tienen que saltar hasta la luna, no tienen que encaramarse a la torre gateando, no es nada del otro mundo, son sólo experiencias de Dios. Bueno, hoy comenzamos. Los que no pudieron empezar el 17 empezaremos otra vez Penitencia por Amor Extraordinaria, que sea una experiencia. Si no pueden ahorita, el año que viene, Dios da los tiempos y las gracias. Lo importante es que usted abra su corazón y diga, Dios, permítame, Señor, salir de esta situación difícil y poder vivir feliz, vivir en gracia. Y poder entonces cumplir con esto que dice el Evangelio. ¿Qué dijo el Evangelio? Estén preparados, estén preparados. Vamos preparando poco a poco para el encuentro con el Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en su Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia en el Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilar, fue crucificado, muerto, descendió a los infiernos al tercer día, rendió a los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, le llegue a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Por la Iglesia, peregrina del mundo, para que haga partícipes a los hombres de la esperanza que ilumina su camino y despierte así en ellos el deseo y la certeza de la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, por el clero merideño, pedimos por los diáconos próximos a ordenarse, que el Señor los ilumine y los haga santos sacerdotes. También te pedimos por el Padre Amílcar, que su vocación se mantenga firme en la fe para que siga fortaleciendo el amor por Cristo en la parroquia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, que los gobernantes, por encima de todo interés egoísta, promuevan la paz y el respeto a los derechos de los hombres y de los pueblos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las sociedades y grupos de apostolados, especialmente por nuestras hermandades, para que la cercanía del Salvador nos estimule a vivir como hijos de la luz, rechazando en todo momento las obras de las tinieblas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos en quienes la dureza de la vida han apagado toda ilusión, para que nuestra oración y fraternidad hagan florecer a ellos la esperanza y la voluntad de comprometerse por un mundo mejor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los fieles difuntos, que el Señor los libere de sus culpas, perdone sus pecados y los haga partícipes de su reino. Hoy elevamos una oración fraterna por Polito, un personaje icónico que supone, que supo integrarse al Señor en el servicio a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de amor y misericordia, escucha nuestras súplicas por Jesucristo, nuestro Señor. Presentamos ahora el kilo de amor y voy a hacer la oración de bendición sobre esa ofrenda que la gracia de Dios le acompañe. Padre Santo, Dios de amor y misericordia, mira a estos hijos tuyos que levantan esta ofrenda en señal de bendición y agradecimiento por todo lo que les concede, que sea la primicia que haga traer sobre su familia el alimento, el sustento, el bienestar. Que tengan lo necesario para vivir felices, el sustento de sus hijos, ahorrar para su futuro e incluso les sobre para ayudar a los más necesitados. Que su misericordia los acompañe todos los días de su vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este primer domingo del viento, te ofrecemos, Señor, estas ofrendas como símbolo de nuestro servicio y te damos gracias porque tu luz ilumina nuestras vidas y nos ayuda a reconocerte en la fracción del pan. Te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo y trabajo para ayudar al más necesitado. Ayudemos a limpiar nuestro corazón y a prepararnos con fe para tu nacimiento. Gracias. 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 Amén. 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 Queremos darnos como gente ante ti, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor estos dones que te ofrecemos tomados de los mismos bienes que nos has dado y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se conviertan para nosotros en prenda de redención eterna por Jesús Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias Es nuestro deber cantar en tu honor himno de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso Principio y fin de todo lo creado Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la Historia Aparecerá sobre las nubes del cielo Revestido de poder y de gloria En aquel día terrible y glorioso Pasarán las figuras de este mundo Y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria Viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento Para que lo recibamos en la fe Y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino Por eso anhelando su venida gloriosa Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Osana, 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 en el cielo Osana, 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 en el cielo Te invito a creer en el nombre del Señor Osana, 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 osana ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Ven el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Por favor, Señor, sáname y libérame. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Por favor, Señor, sáname y libérame. Este es el sacramento de nuestra fe. Muerte proclamamos tú. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Elisandro. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Lucía, y cuantos vivieron en tu amistad tras de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, hacemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Esperando la venida del Señor, podemos darnos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya hasta la palabra satánica. Amén. Salud. 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 A Cristo le recibimos también cada uno de sus enviados, pero hoy quiere que recibamos la Santa Eucaristía. Ahora, acerquémonos a comunicar con mucho respeto y adoración, y para los que no puedan hacerlo sacramentalmente, repitan en silencio esta oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pidiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. No te has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo por ti, que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos sonreendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, junto a ti buscaré otro mar. Señor, sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada. Tan solo rene y mi trabajo. Señor, en este Día de Acción de Gracias oramos por las vocaciones sacerdotales, especialmente por el diácono Carlos Araujo, que esta semana con el favor de Dios será ordenado sacerdote. Oh Buen Pastor Jesucristo, Señor nuestro, como tus ovejas amadas, queremos sentir tu poderosa presencia, pues la realidad que vivimos nos hace sentir débiles y temerosos. Oh Buen Pastor, queremos suplicarte que bendigas nuestra patria, con muchas vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Que a quienes has llamado desde la eternidad, que a quienes has llamado desde la eternidad a servirte en sus hermanos te respondan generosamente. Que nuestras familias, que nuestras familias, que nuestras familias, que nuestras familias brinden apoyo decidido a quienes quieren entregarte la vida para servirte a ti en sus semejantes. Oh Buen Pastor, queremos escuchar tu voz para trabajar hasta dar la vida por el bien de todos. Queremos seguir tus huellas que invita a la reconciliación y al perdón para vivir la civilización del amor. Oh Buen Pastor, concedenos buenos pastores de todos los niveles de la sociedad, para crecer en sana convivencia y construir juntos el amor fraterno. Oh Buen Pastor, gracias por darnos tu vida. Ayúdanos a saber dar la nuestra para el bien de nuestros semejantes. Oh Buen Pastor, oh Buen Pastor, haz que la persona de Carlos Araujo, joven de nuestro terruño timotense, quien se prepara para el orden de los presbíteros, sepa responder al llamado con sinceridad y ser valiente ante las pruebas. Para que confiadamente pueda dar la vida por ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, me has mirado a los siglos. Señor, me has mirado a los siglos. Señor, me has mirado a los siglos. En la arena he dejado mi marca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Aviso para esta semana. Ya iniciamos la novena. Entonces mañana la novena de Santa Lucía será en el cementerio a las cinco. Ahí vemos cómo nos organizamos. Tenemos la fiesta en Chachopo de Santa Bárbara. Luego a las tres el entierro de Polo y a las cuatro el de la señora Rosa. Y luego a las cinco en el cementerio la novena. El martes tenemos la novena en el santuario a las cinco. El miércoles tenemos la fiesta de la Guadalupe en el Paramito a las dos. Y luego a las cinco la novena la misa comunitaria acá en la basílica. Miércoles después de la misa reunión de consejo liturgia. Todos los que tengan celebraciones en diciembre por aquí. Hinaldo por fiesta por lo que que participen en esa asamblea liturgia. El miércoles a las seis de la tarde. El jueves igual la celebración en la tarde. El viernes este ya este viernes en la ordenación de Carlos. Y de los otros tres jóvenes que será en catedral. Cuatro diáconos que serán ordenados presbíteros. Entonces no sé si ya ustedes se anotaron. O están esperando que el baño y los buscan en la casa. O les dio pereza. Podamos acompañar al nuevo sacerdote. Nos vamos a Mérida. Los que van para Mérida. Que lleven avío. Si lleven una arepita debajo del brazo ahí. Una arepita. Usted lo... Una arepita con... Usted ahí frita un pollo con una... Algo así para compartir con los que están ahí al lado. De modo que no pasemos hambre por allá. Y entonces... Podamos asistir. Los primeros treinta que se anotan. El pasaje era quince dólares. Que es lo que cobra el bujir y venir. Le hicieron una oferta al pasaje. Y... Podamos participar. Luego el regreso. Entonces él viene. Esperamos que llegue aquí a Plaza Miranda. A eso de las ocho y media de la noche. Ahí se pide pues lo que quieran recibirlo. Ya como presbítero. Ordenado. Un sacerdote. Pedimos a la sociedad. En los grupos apostolados. Dijeron que era de San Benito. El tamborero. Entonces que estén ahí sus compañeros. De tamborero. Haciéndole ahí bulla. Al pueblo. Llegó un cura nuevo. Entonces eso. Pues nos alegra. Un sacerdote. Que es de aquí del pueblo. De los nuestros. Ese muchachito. Que ustedes vieron pasar ahí por frente de su casa. Ay. Como para qué va a apelar. No. No apelará para nada. Pero. Que Diosito lo miró y dijo. Ese para cura. Y ahí va. Entonces. Con el favor de Dios. El. El. Viernes en la noche. A las ocho y media. Dios mediante llegará. Y bueno. Ahí lo traemos en procesión. O. Hasta llegar aquí a la basílica. Aquí ese día le decimos muchos aplausos. De felicitaciones. Y mañana le damos más aplausos todavía. Y así. Él estaba a estar contento. Con todo el poco aplausos. Y. Y. De bienvenido. El. El. Sábado. Que ya. Será su primera misa. Entonces. Dicen. La primera misa cantada. Decían antes. No la misa. Su primera misa solemne. Es una. Experiencia hermosa. La misa pues tiene. Una. Liturgia especial. Y termina con el besa mano. Que yo les contaba en estos días. Un muchacho que vivió una experiencia. Maravillosa. En Tobar. Fue eso. Eh. El. El besa mano. Besar las manos. Del sacerdote recién consagradas. Eh. Al terminar la eucaristía. Y. Eso es el sábado en la mañana. Más o menos vamos a buscarlo ahí en la casa a las diez y media. Nos venimos en procesión. Y llegamos aquí para la misa a las once con el favor de Dios. Aparte en el sábado en la mañana para eso. Y así podemos compartir. Luego en la tarde serán los bautizos. Y él inicia a partir del sábado un recorrido haciendo misas por las diferentes comunidades. Ya está la lista. Que de los sectores se pongan en comunicación con Joander. Que es el coordinador del consejo de liturgia. Para que así organizen. Quien lo lleva. Quien lo trae. Lo llevamos en carro. Lo llevamos en burro. Lo llevamos cargado. Le hacemos una carroza. Lo ponemos a caminar de aquí hasta la mancomunidad. No sé. Así. Como ustedes organizen. Esa experiencia bonita de poder ir a hacer el recorrido. Estará haciendo el recorrido por todas las comunidades. El 9, 10, 11, 12 y 13. Santa Lucía. Ya el 14 se va. Que es la llegada allá al pueblo donde lo encomendaron. Le asignaron una tarea de vicario. Y allá irá con el favor de Dios a trabajar a partir del 14. Si alguno de ustedes quiere ir el 14 que avise. Para que entonces. Como sale el 13 tarde en las actividades. El 14 tempranito. No tenga que ponerse a pedir cola. En la mañana. Ay Dios mío. No hay nadie. Llega la hora de estar allá. Y no hay quien lo presente. ¿Y de dónde viene usted? ¿Y quién lo trajo? No. Yo vengo de un pueblo donde no hay nadie. Ni siquiera un cristiano que se alegre por la ordenación. Yo no sé. Bueno. En medio de todas esas primeras misas. Está también la fiesta de la Guadalupe. Que será la misa de Ronny. Coincide con su venida a Timotes. Entonces. Este. Pues tenemos en la fiesta de la Guadalupe. La presencia también. Ustedes conocieron a Ronny Quintero. Que él estuvo trabajando con nosotros. Y pues en esas primeras misas. Yo le he pedido. Pues vaya. Y nos acompaña. Y celebra la Guadalupe. Es también una de las actividades. Y ya para el 13. Pues viene el obispo. Que celebrará la patrona. La Santa Lucía. Eso es a las 11. Para que también la pongan ahí en la agenda. Tenemos fiestas. La Inmaculada. El 9. Con la primera misa del padre. La Guadalupe. El 12. Con la primera misa del otro padre. Y el 13. La fiesta de la patrona. Con la presencia del arzobispo. Que le recordaba esta mañana. Cuando llega el arzobispo al pueblo. Que hay que hacer. Poner la banderita. Pontificia. Estamos de gala. Porque está el obispo. Por medio de nosotros. Y. Que adornen. Eso no les cuesta. Pero. Naitica. No les cuesta nada. Si. Adornar. Aunque sea. Van allá al internet. Le dice. Imprimame. Ahí la imagen de Santa Lucía. Y pega la foto. Ahí en la puerta. Y le pone flores alrededor. Eso no cuesta nada. Pero es que. Pues dejan esas casas ahí. Todas peladas. Y todo chimbo. Todo feo. Ya. Aquí no vive nadie. No. Usted. Es la patrona. La jefa. No es. No es. Nuestra representante en el cielo. Y usted pasa la fiesta. Hay todo desaliñado. Entonces. Hacer algo bonito. Algo bonito. Es nuestra fiesta. La grande. Y. Y. Hacer algo bien. Muy difícil. Ay. Padre. Mejor ni me contesta. Ajá. Entonces. Seguimos con las actividades de Carlos. El sábado. Después de la misa. Hace la piedra gorda. Viene. En la noche. Están todos invitados. Es gratis. Como les gusta gratis. Si. Verdad. Como la vela. La domingo pasado. Este. Una. Noche de alabanza. Para darle gloria a Dios. Por. La ordenación de Carlos Arauco. Entonces. El. Sábado. Siete de la noche. Ahí en el teatro. Así una. Que un evento a todo dar. Con. Con. Bombos y platillos. Dicen en mi pueblo. Ajá. El próximo domingo. El operativo de Cáritas. En Plaza Miranda. Y. También está la fiesta de Santa Lucía. En Agua Blanca. Y la fiesta de la milagrosa. En mesa cerrada. Recordar los. Niños. El. El corazón de Jesús. Que se registren. Ya queda nada más. Estos días. El jueves. Para. Las actividades. Y. El pan diario. Si ustedes. Que. Los que ya están anotados. Ya están anotados. No hay problema. Pero. Si alguno quiere tener. Yo. No me lo trajeron. Pero. Viene un librito. Que traen las lecturas. De todos los días. De. Ya salió. Y lo vamos a traer esta semana. Las lecturas de enero. Y de febrero. Si es más fácil. Para tenerlo. Ustedes en su casa. Y así leer. Las lecturas del día. Pues lo. Lo. Lo solicita. Me manda un mensajito. Hoy. O mañana. Para así yo. Tener la lista completa. Cien bolívares. Es lo que vale el librito. Entonces. Para que puedan. Eh. Tener. Pues la palabra de Dios. Ahí fácil. Eh. Y ordenado. Eso. Como recomendación. No sé qué me olvidó. No. Nada. Todo bien. Quedó claro. O repito todo. Todo. Nada. Siga Padre Díaz. Siga Padre. El Señor nos mostrará su misericordia y nuestra tierra producirá su fruto. Oremos. Te pedimos Señor. Que nos aprovechen los misterios en que hemos participado. Mediante los cuales. Mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras. Nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales. Y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración de este Adviento. La venida de su Unigénito. Y los llene de sus bendiciones ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. 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 Amén.